Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes. Hoy es viernes 23 de septiembre de 2016. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Santi Urdiales, entrenador del Balomano Caserío. El yugoso Cuellamos recibirá al San Sebastián de los Reyes en el Paquito Jiménez. Repasamos los partidos de este fin de semana en el Grupo 18 de Tercera División. Pues como les adelantamos en titulares, empieza la competición oficial para el Balomano Caserío y hoy nos acompaña su entrenador, Santi Urdiales. Bienvenido. Muchas gracias. Empieza lo bonito, empieza lo bueno, empiezan los nervios por competir, Santi. Sí, ya desde el lunes esta semana ya cuando entras en la recta final se notan nervios, se notan ansiedad, se notan ganas de empezar. Han sido prácticamente seis semanas de pretemporada, seis semanas de trabajo que se hacen muy largos, muy tediosos, duros, entrenamientos que muchas veces no son entretenidos ni divertidos. Y bueno, ahora pues con ganas de empezar ya la competición que al final es lo importante y lo bonito. La carga física. Veía un vídeo que colgabais en el Facebook oficial del Balomano Caserío en el que junto a otro compañero hacíais jugadas de defensa y de ataque y decías luego en los partidos nos paran muy fácilmente. Eso es el trabajo de pretemporada y además como tienes un equipo joven lo que tienes es que trabajar más, ¿no? Sí, evidentemente como entrenador y bueno, nuestro preparador físico, Javi, que es el que está llevando toda la preparación física, Javi Dalgo, pues incidimos, tratamos de incidir donde creemos que es más importante trabajar. Evidentemente un equipo de asobal, incluso equipos de plata que tienen muchas posibilidades, incluso entrenar todos los días, doblar muchos días, pues tienes muchísimo más tiempo para poder incidir en que puedes trabajar y trabajar más cosas. En estas categorías pues tienes que tratar de trabajar donde crees que hay que mejorar y una de las cosas pues evidentemente somos un equipo muy joven, un equipo pequeñito, con poco peso y bueno, hemos tratado de mejorar en ese sentido durante la pretemporada. Los chicos han trabajado muy bien y bueno, yo creo que desde el primer día pues hemos notado una mejoría grande. Nos acompañaste hace diez días y hablábamos de la juventud de tu equipo, que tiene cosas muy buenas, también cosas malas, como la inexperiencia que en estos primeros partidos a lo mejor se nota, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. El tener prácticamente diez jugadores entre 18 y 20 años, pues a la hora de trabajar es algo muy bonito, es una virtud, es la ilusión, las ganas que tienen, físicamente están capacitados para aguantar lo que sea, pero hay cosas que por mucho que se entrenen pues hay que ganarlas en la pista, experiencia, perder partidos, equivocarte, fallar. Yo siempre digo a los chicos que los mejores jugadores del mundo son los que han fallado más veces y eso de fallar también se aprende mucho y bueno, evidentemente, cualquier equipo a principio de temporada, a los primeros partidos, no es una visión muy real de lo que puede ser a final de temporada, en un equipo joven más todavía, hay que tener paciencia con ellos. Lo que se les exigió al principio de temporada, que era compromiso, ilusión, trabajo, desde el primero hasta el último lo han tenido y lo están teniendo y en ese sentido estamos muy contentos y bueno, a poco a poco pues que vayan cogiendo el ritmo de esta competición nueva, que es dura, es difícil y que bueno, cuanto antes se adapten va a ser mejor para todos, claro. Y el primer pasito a Extremadura, contra la balomano Villafranca, estamos hablando, un rival duro, ¿no? Sí, un rival que bueno, que ya se ha sentado muy bien en la categoría, sin pasar problemas, que tiene jugadores con mucha experiencia, jugadores completamente diferentes, antagónicos completamente a nuestro equipo, jugadores veteranos con mucha experiencia en la categoría, con mucho peso, con mucha dureza, es uno de los sitios más complicados de jugar porque bueno, prácticamente llenan el pabellón, creo que tienen 800 socios y cada partido es una fiesta y bueno, quizás no sea el mejor partido para empezar, pero como hemos tenido tanto tiempo para prepararlo, para asimilarlo, pues intentaremos de ir de la mejor manera posible, presentar batalla al 100% y bueno, cómo no, intentar ganar, que es lo que al final es lo más importante. Han ganado, como tú decías, los partidos de pretemporada a todos, con solvencia, bien, a domicilio y encima son duros en casa, vamos a tener ilusión por ganar también y hacerlo bien también, ¿no? Sí, sí, desde luego que ningún miedo vamos a tener a la hora de partir mañana hacia allí. Sí, respeto sí, sabiendo cuáles son sus virtudes, sabiendo cuáles son las nuestras, sabiendo que hemos trabajado durante esta semana, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para intentar conseguir la victoria y bueno, yo creo que de todas maneras esta competición, este año el grupo F, el grupo andaluz que se le llama, seguramente va a ser el grupo del año más duro, prácticamente todos los equipos se han reforzado mucho, los que han ascendido, los que descendieron y que se mantienen han hecho equipos increíbles, los equipos canarios han hecho un desembolso tremendo fichando jugadores de Asoval, jugadores incluso que el año pasado juegan fase de ascenso a Asoval y bueno, eso también es un plus de motivación para, oye, saber que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos pues para poder hacer una temporada bonita. Y recordar que hay otros dos equipos de la provincia también compitiendo en el mismo grupo que son Manzanares y Bolaños y hablábamos antes que Manzanares es un equipo que también se ha reforzado muy bien gracias al acuerdo con el Balomán Alarcos. Sí, sin olvidar a Bolaños que evidentemente, bueno, nosotros jugamos con ellos en Diputación y nos ganaron por un gol, aunque fue un partido de 30 minutos, que no fue un partido real de 60 que también tiene un muy buen equipo, buen entrenador, buenos jugadores, va a dar mucha guerra este año pero sí, Manzanares evidentemente con el acuerdo que tiene con Alarcos, pues este año va a contar con 3, 4, 5 jugadores que han estado entrenando y jugando en plata el año pasado, que eso se tiene que notar también a través del acuerdo, pues ha conseguido que el fondo de armario que tengan, pues es muy largo y tiene muchos jugadores y bueno, también, pues evidentemente va a ser un equipo que seguramente este año tiene que aspirar a estar entre los de arriba y bueno, va a ser un equipo muy duro. ¿Y tu equipo? ¿Cómo está tu equipo? ¿Con ganas? Bien, muy contentos, la verdad que muy contentos, evidentemente el cambio del chip ha sido brutal el año pasado, pues como todo el mundo sabe, como sabemos, estuvimos a 30 minutos de ser equipo de plata el cambio de chip ha sido brutal, jugadores importantes, veteranos con mucha experiencia como fueron Emilio Mozos, Pepe Casas, Alberto Cava, Pablo Lozano, que era uno de los mejores pilotos de la categoría pues se retiraron, no dejaron de jugar por temas laborales y los jugadores que teníamos de fuera pues decidimos apostar por gente de la casa y bueno, es un cambio muy brusco, pero estamos muy contentos a los jóvenes no se les puede exigir, se les puede exigir compromisos, se les puede exigir luchas se les puede exigir atención, concentración, pero todo tiene un proceso y todos los que hemos sido jóvenes sabemos que ese proceso, todos queremos que sea en un día, pero no siempre es en un día pero estamos con mucha ilusión, calidad, el equipo tiene una calidad brutal no tiene nada que envidiar a la calidad que tenía el año pasado, sí que es verdad que tenemos menos plantilla menos jugadores, que los hemos cubierto esas plantillas con gente que viene de competir en juveniles con gente que pesa 70, 60, 80 kilos y van a tener que competir con gente mucho más grande y ese proceso pues es largo, pero estamos con muchísimas ganas de hacer una temporada bonita yo creo que el proyecto tiene que ilusionar a la gente, hemos hecho un proyecto de gente de Ciudad Real solo con dos jugadores de Toledo que son al final de la comunidad autónoma, prácticamente de aquí al lado y bueno, eso queremos ser, el referente de Ciudad Real, de un equipo de gente, de cantera, de gente de casa aprovechando las canteras tan bonitas que hay, el acuerdo que tenemos con Marianistas que es una cantera maravillosa y bueno, a partir de ahí, pues crecer como equipo sentar unas bases sólidas y bueno, yo creo que si sentando esas bases se puede mirar al futuro con más ilusión y con más tranquilidad Nos lo dijiste la última vez que viniste a IMAX Televisión que había que hacer tanto lo malo como lo bueno, borrón y pensar en el siguiente partido y seguir ilusionados y seguir con ganas de eso, lo que tú decías, de ilusionar a la gente que es lo importante, que la gente apueste por el balomano que sería apueste por el balomano, que hay mucha afición en Ciudad Real Sí, quizá sea más complicado si hubiéramos mantenido prácticamente el mismo bloque, el mismo equipo de año pasado pues el punto de partida puede ser más continuación de lo que había pasado el año pasado la idea en principio era esa, pero no pudo ser y cuando tú en un equipo cambias prácticamente nueve jugadores contando los ilusionados, nueve jugadores de lo que terminaron el año pasado pues o haces borrón y cuenta nueva y desde aquí empezamos una nueva familia una familia que tiene que empezar a conocerse que va a haber momentos buenos, como en toda la familia momentos malos, que seguramente atravesaremos muchos y bueno, a partir de ahí crecer no hemos visto nada más en pretemporada que pensar en prepararnos lo mejor posible la primera idea de hacer el mejor equipo posible que yo creo que lo hemos conseguido luego prepararnos lo mejor posible y ahora pues a partir del primer día competir en cuanto termine el primer partido pensar en el segundo evidentemente suena esto a cuento como siempre como digo yo, que parece que todos los entrenadores dicen lo mismo pero es que no hay otra manera de afrontar en el momento que levantas la cabeza y quieres mirar para adelante pues seguro que hay escalones en los que te topiezas y la idea nuestra es ir partido a partido el primer Villafranca 60 minutos a dar lo mejor de nosotros porque si no lo vamos a poder puntuar seguramente y bueno, a partir de que vayamos pasando partidos pues pensar en el siguiente, no hay otra acción y el siguiente, aunque me vas a decir que primero es mañana pero el siguiente es el debut en casa es el sábado 1 de octubre a las 7 y media todavía por confirmarlo obviamente pero vamos a pedir también apoyo a la afición ¿no, Santi? porque es necesario no me cansaré nunca de decir que hay que apoyar al deporte local que Ciudadal debe demostrar que apuesta por su deporte y este es el mejor ejemplo un equipo de cantera joven y que va a ilusionar pues que mejor, ¿no? Sí, yo creo que mejor no las voy a explicar el deporte son mucho más cosas que unos chicos jugando y botando un balón el deporte da muchas cosas a la sociedad da alegría a los chicos da una manera de no estar en otras cosas transmite valores de compañerismo de ilusión, de grupo, de familia este año que ha seguido estamos apostando mucho ya el año pasado lo notamos muchísimo en el sentido ese de crear una familia de tratar de hacer las cosas bien y bueno, lo que es el apoyo al deporte local tiene que ser algo igual que es el deporte local al negocio local si nosotros no cuidamos lo nuestro lo que es de nuestra casa lo que es de nuestra familia y yo lo hablo pues evidentemente soy de Santander no soy de aquí pero me siento mancheo porque ya llevo muchos años aquí porque toda la familia de mi mujer y mi familia es de aquí y bueno, yo creo que ese apoyo se necesita sé que es complicado sé que es duro sé que hay muchas cosas y no se han pasado tiempos difíciles pero bueno, también evidentemente nosotros pedimos porque sin ellos evidentemente todo esto no tiene sentido esto lo hacemos por nuestra gente por nuestra familia por nuestros aficionados por nuestros patrocinadores si no seríamos un grupo de amigos que jugaríamos nos juntaríamos los fines de semana y todo el esfuerzo ese que hacemos porque se ve un partido pero no se ve el trabajo que hay detrás el trabajo que ya vamos haciendo dos o seis semanas no os podéis imaginar la cantidad de gente que tiene que trabajar horas con sus familias perder tiempo de estar con sus familias y necesitamos ese apoyo sin él evidentemente damos las gracias a quien está con nosotros a los que nos estáis ayudando pero pedimos y necesitamos más necesitamos más porque es muy complicado sacar esto adelante y bueno seguro que con la ayuda de ellos pues todo es mucho más sencillo seguro que sí seguro que la afición de Ciudadal os va a apoyar desde aquí más televisión os deseamos la mejor de la suerte yo te agradezco personalmente que estés tú hoy aquí porque sé que ayer el trabajo del entrenador hay muchas cosas por detrás que no se ven que no se notan pero yo te agradezco que estés aquí y mucha suerte mañana en Extremadura que se consiga la primera victoria y ilusión trabajo y que los chicos aprendan y se diviertan que es lo importante eso es daremos lo que mejor tenemos dentro seguro y también darte gracias a ti de verdad porque evidentemente para nosotros esto es importante si no estaríamos muy escondidos y para nosotros que se nos vea pues es muy importante para la familia Caserío y agradecerte una vez más pues estas son las palabras de Santi Urdeales el entrenador del balomano Caserío recuerden mañana en Villafranca a partir de las seis y media debutan en la primera estatal en el grupo F vamos a ver el otro equipo de la ciudad del balomano Alarcos que también tiene partido este sábado volver a la senda de la victoria es el objetivo del balomano Alarcos en su visita al balomano cisne gallego tras el toque de atención de la derrota ante Amenábar los de Javier Márquez siguen con su mensaje de partido a partido los gallegos que cuentan en sus filas con el X del Alarcos Andrés Fernández cuenta con los mismos números que los manchegos una victoria en casa y una derrota a domicilio la temporada anterior el Alarcos salió victorioso en ambos duelos ante los gallegos aunque Márquez y sus jugadores avisan del potencial de los refuerzos del equipo dirigido por Jabato el sábado en el pabellón centro gallego de tecnificación deportiva balomano cisne balomano Alarcos turno para el fútbol y de segunda división B en el grupo 2 el yugoso Cuellamos recibe este domingo al San Sebastián de los Reyes separados por tan solo un punto en la clasificación el yugoso Cuellamos recibe este domingo en el Paquito Jiménez al San Sebastián de los Reyes ambos equipos llegan tras perder en la última jornada pero el caso de los madrileños se acentúa más tras cosechar dos derrotas consecutivas el equipo dirigido por Diego Montoya ascendió la temporada anterior a segunda B tras ser campeón en el grupo madrileño de tercera división por su parte los de Cosín esperan repetir las buenas sensaciones del último partido como local en el que dispusieron de muchas ocasiones para ello Quique Domínguez debe ser el referente en el ataque manchego el domingo a las 6 de la tarde en el estadio Paquito Jiménez yugoso Cuellamos San Sebastián de los Reyes este fin de semana hay una jornada muy entretenida en el grupo 18 de tercera división hay derbis grandes partidos vamos a ver la previa de esta jornada jornada de muy buenos partidos en el grupo 18 de tercera división arranca este sábado en el estadio Nuestra Señora de la Encarnación con el carrion Azuqueca los de Chule afrontan el encuentro con confianza tras conseguir la jornada anterior su primera victoria en liga y fuera de los puestos de descenso para el domingo hay derbi Atlético Tomelloso y Villarrubia disputan el tercer compromiso en dos semanas los dos anteriores tuvieron como vencedor al Atlético pero en liga todo puede cambiar separados por tres puntos los locales tratarán de seguir en lo alto de la tabla y los de Villarrubia entrar en el playoff en el Ciudad Sur el manchego Ciudad Real recibe a uno de los gallitos de la categoría el Guadalajara con el ex mancheguista Alberto Parras como entrenador de los alcarreños ambos tienen rachas opuestas el manchego ha ganado sus dos partidos como local y el Guadalajara ha perdido sus dos duelos a domicilio por último el Almagro visitará a Un Mora que suma un punto más que los rojillos en la tabla de clasificación Este domingo se disputa en Ciudad Real una carrera muy especial y muy apetitosa vamos a ver cómo se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Ciudad Real Con este acto queda claro que Ciudad Real se mueve esta carrera de cinco kilómetros no es de carácter competitivo pero se asegura una gran participación ya que aúna a una de las mayores modas deportivas el running con algo irresistible para muchos la cerveza todos los participantes aunque no crucen de los primeros en la línea de meta tendrán como premio una cerveza y una tapa Ciudad Real es una ciudad deportiva hay muchísima afición al running a correr por lo tanto esta carrera van a disfrutar mucha gente además a los que no solemos hacer mucho deporte nos va a interesar ya que no es una carrera competitiva y todos los participantes tienen al final su premio obtienen su recompensa en concreto una cerveza y una tapa con lo cual estimamos que va a haber mucha participación por su parte Cristina Aguirre responsable de Asuntos Sociales de Cerveceros de España ha destacado una de las principales novedades de la Big Runner la colaboración con el Banco de Alimentos como novedad traemos la colaboración con el Banco de Alimentos creemos que es importante dar visibilidad a este tipo de iniciativas todo el que quiera llevar algo de alimentos sobre todo nos dice la organización que sean legumbres leche y también comida para infantil sobre todo así que habrá allí un stand para que todo el que quiera pueda llevar algo el día de la carrera lo dicho un movimiento que anima a la gente a salir a correr en grupo y terminar con una cerveza y unas tapas en España más de 70.000 personas han unido al movimiento y más de 30.000 personas han participado en las carreras esta carrera además trae numerosos seguidores de otros puntos de la provincia y de otros puntos del país la carrera Big Runner se ha celebrado en más de 20 ciudades de toda España y va a hacer su cierre va a echar su cierre aquí en Ciudad Real por lo cual estamos muy agradecidos de que hayan elegido nuestra capital para cerrar este acontecimiento esta es la foto de este viernes 23 de septiembre de 2016 el club deportivo Manchego Ciudad Real ha puesto a la venta el nuevo abono joven para chicos y chicas de entre 10 y 15 años al precio de 15 euros y que incluye el regalo de una bufanda del club antes de despedirnos dos apuntes el primero que hay derbi provincial entre el Manzanares y el Porzuna en preferente en el grupo preferente de grupo 2 de preferente y además que este fin de semana arrancan competiciones oficiales en muchos deportes como la segunda autonómica de fútbol la segunda división femenina de fútbol sala y un largo etc queremos decir desde aquí desde Medas Televisión que apoyen a sus equipos porque lo necesitan recuerden que también pueden mandar cualquier foto cualquier sugerencia o cualquier crítica al correo electrónico deportes arroba imastv.es buen fin de semana sean felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!